Yo hablo por mi pueblo cuando digo que nosotros vamos a luchar por usted, por el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. A usted papá y a usted mamá, este gobierno le va a dar modernidad, industria y acabaremos con la pobreza. Campesinos y cetadinos, unidos por un mejor futuro. Una democracia con igualdad. Mano dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!